Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar el dominio de diferentes tipos de funciones, así que vamos a ello. El dominio de una función es averiguar para qué valores de x existe esa función. Si hay algún valor de x para el que no exista, ¿no existe dominio en ese punto de la x? Vamos a verlo concretamente en esta explicación, en cada tipo de función, cómo va funcionando el dominio. Es muy práctico conocer las diferentes funciones, cómo se van a comportar gráficamente, porque eso nos ayudará a definir muchas veces el dominio sin hacer prácticamente nada, ¿vale? Con saberlo vamos a conocer muy bien qué dominio tienen. Pues vamos a empezar primero con las funciones lineales o cuadráticas. Os he puesto un ejemplo de una función lineal, de primer grado, ya sabéis, y cuadráticas, las de segundo grado, ¿vale? La función lineal, ¿cómo se comporta en la gráfica? Si yo la dibujo en mi gráfica, la función lineal me la voy a inventar, ¿vale? Sabéis que es una recta así. Sigue aquí hasta el infinito y baja aquí hasta el infinito. Lo que pasa es que aquí está acotada por el marco en el que he dibujado. Pero sigue hasta el infinito. Eso quiere decir que de la x va a existir función por aquí por la izquierda, va a existir hasta el infinito, y por aquí va a existir también hasta el infinito de la x. Por lo tanto, en todos los puntos de la x, en este punto, encuentro función. En este punto encuentro función. En el punto más infinito voy a encontrar función, aunque esté aquí debajo. Pero va a haber función en todos los valores de x. Por lo tanto, el dominio de esta función es todo r, todos los valores reales. Todo r quiere decir que para todos los valores reales de la x va a existir función. ¿Entendéis el concepto? ¿Cómo se comporta una función cuadrática? ¿Vale? A ver, el esquema básico, me lo voy a inventar, no es esta, pero una función cuadrática sabéis que es una parábola. Y ya sabéis que esto sigue hasta el infinito y esto también no se corta ahí. Por lo tanto, si sigue prolongándose, se va a abrir, abrir, abrir todo hasta el infinito. Por lo tanto, se va a expandir por todo el eje x, siempre. Entonces va a existir función por todo el eje x. Por lo tanto, el dominio también va a ser todo r. Siempre funciones lineales, funciones cuadráticas, salvo que tengan un punto crítico que aquí en este caso no hay, siempre van a tener dominio en todo r. Las funciones racionales ya sabéis que son aquellas que tienen mínimo x en el denominador. ¿Vale? Por lo tanto, esta sería una función racional, esta también otra. ¿Cómo sabemos aquí dónde hay dominio y dónde no? Muy fácil. Aquí tenéis que saber que no es posible tener un número entre 0. Entonces, tengo que ver todos esos valores que me hacen 0 el denominador, porque esos valores de x son los que no van a valer. ¿Vale? Para esos valores de x no existe función. Por lo tanto, igualo, siempre en esta se hace igual. Igualamos el denominador a 0, hallamos que valor de x nos sale y ese valor es el que quito de los valores reales. Es decir, el dominio de esta función es todo r menos el valor 5. ¿Vale? Todos los valores reales menos el 5. O sea, existe función en todo menos justo en el punto 5. Porque hay una asíntota. Ya lo veremos más adelante qué es eso de una asíntota. En este caso, lo mismo. Como es función racional, se me tiene que encender el chip y decir función racional igual o denominador a 0. Y hallo valores de x. Es una ecuación de segundo grado. Paso el 4 y paso el 2 como raíz. Más menos raíz de 4. Me queda que x es más menos 2. Eso quiere decir que existe función en todos menos en el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque si sustituyo por 2 me va a dar 0 aquí, que es lo que no puede salir. Y si sustituyo por menos 2 me va a dar 0 aquí, que es lo que tampoco puede salir. Entonces, el dominio de esta función, antes lo he puesto mal, dominio de esta función, dom, ¿vale? Bueno, lo entendéis. Es todo r menos el más menos 2. ¿Vale? Se pone así. Cuando queréis quitar un valor lo ponéis entre llaves. También se puede poner de esta manera. Se puede poner... ¿Vale? ¿Y qué quiere decir todo esto? Que el dominio de la función es para todo, la a está al revés, es para todo, x, la es que pertenece r a los reales, la barra esta tal es que x sea distinta de más menos 2. ¿Vale? Es otra manera de escribirlo, más en matemática, por si lo hacéis así o queréis aprender a hacerlo así. Las funciones radicales son aquellas que son raíces, ¿vale? Y hay dos posibilidades. Si el índice es impar, como esta función, pues la función va a existir para todo r. ¿Vale? ¿Por qué? Porque existen las funciones... Perdón, las raíces impares, tanto de números negativos como de positivos. Entonces va a existir la función en todos los valores de x. ¿Vale? Entonces siempre dominio, cuando tengáis este tipo de funciones, ya sabéis que el dominio es r, sin hacer nada. ¿Vale? Sin embargo, en las de índice par, sí que hay que poner una condición. Ya sabéis que las raíces pares, o sea, las raíces que tengan de número índice un número par, no existen ese tipo de raíces de números negativos. ¿Vale? O sea, si el número índice aquí es par, como dice aquí, si el índice es par, no existen números negativos aquí dentro. O sea, el radicando no puede ser negativo. O sea, esa es mi condición, que el radicando no sea negativo. Si el radicando es negativo, no existe la función. Pues ya sabemos que la función, si el radicando no es negativo, no va a existir. Pues vamos a ver qué valores de x hacen que el radicando sea negativo para ver qué valores no se incluyen en el dominio. Para ello, si yo no quiero que esto sea negativo, voy a poner la condición de que lo de dentro de la raíz, es decir, x más menos 3, sea mayor o igual que 0. Es decir, sea positivo o sea 0. ¿Vale? Esto es una inequación. Si necesitáis repasar cómo se hacen las inequaciones, ver la etiqueta, ¿vale? Os dejo el enlace en la etiqueta. Pues vale, vamos a hacer la inequación. x, por lo tanto, es mayor o igual que 3. Quiere decir que si x es mayor o igual que 3, se cumple que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de la función es para todos los valores de x mayores o iguales a 3. Es decir, el dominio es de 3 a más infinito. Si la x es menor que 3, ya nos va a salir negativo, por lo tanto, no va a existir función. Por eso, el dominio es el valor que nos salga a la inequación. ¿Vale? En este caso, como nos sale que x sea mayor o igual que 3, ponemos el dominio en manera de intervalos. Mayor o igual que 3 es el 3 incluido. Ya sabéis que si se incluye el número, como pone igual, ponemos corchete. Si es mayor o igual que 3 es del 3 al infinito, ¿vale? Y el infinito siempre con paréntesis porque no es un valor concreto. Os he puesto otro ejemplo aquí, en el cual el radicando es una de segundo grado. Lo mismo, como es índice par, está dentro de una raíz y mi condición es que sean positivos, tengo que hacer la inequación de x cuadrado menos x menos 6 que sea mayor o igual que 0. Como es una inequación de segundo grado, si necesitáis ver cómo se resuelven, clic en la etiqueta, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí medianamente rápido. Lo resolvemos como una ecuación de segundo grado normal. Lo voy a hacer con la fórmula, ¿vale? menos b sería menos menos 1, que es más 1. b al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, que es 1. Menos 4 por a, que es 1. Por c, que es menos 6. Partido de 2 por a, que es 2 por 1. 1 más menos raíz. Menos 4 por menos 6, más 24. 1 más 24. Partido de 2. 1 más 24 es 25. Y la raíz de 25 es 5. Así que 1 más menos 5 partido de 2. Me sale una x. 1 más 5 entre 2, que es 3. Y otra x, 1 menos 5, que es menos 4, que es menos 4 entre 2, menos 2. Con esto hago mis signos. Menos infinito, menos 2, 3, más infinito. Podéis hacer la tabla. Yo voy a ir a hacerlo más sencillo, más rápido, sin hacer la tabla sustituyendo directamente, ¿vale? Vamos a elegir un valor entre menos infinito y menos 2, menos 10. Entre menos 2 y 3, el 0. Entre 3 e infinito, el 10. Y sustituimos en nuestra ecuación de segundo grado, a ver el signo. A mí lo que me interesa es el signo. Menos 10 al cuadrado, va a salir 100. Menos 10, me va a quedar positivo. Si sustituyo por 0, me queda negativo. Si sustituyo aquí por 10, 10 por 10, 100, menos 10, el 100 acá para todo, positivo. Por lo tanto, y ahora, cojo los intervalos que cumplen esta condición. Que sean mayores o iguales que 0, es decir, los positivos. Este y este. Por lo tanto, el dominio son los intervalos que cumplan esto. El dominio de la función es este intervalo de menos infinito a menos 2 y el menos 2 incluido. Porque el menos 2 hace 0, el 0 está incluido. Y este intervalo lo uno, ¿vale? El 3 lo incluyo. Por lo tanto, el dominio van a ser estos dos intervalos. Os he puesto este ejemplo para que veáis cómo se hace cuando hay varios intervalos diferentes. Se unen y ya está, ¿vale? ¿Por qué ha incluido el menos 2 y el 3? Porque si pongo el menos 2 aquí, me sale igual a 0. Y aquí está incluido el 0. Por eso lo incluyo y el 3. Porque el 0 también es válido. Y estos dos valores hacen 0 la inequación. Las funciones racionales radicales son aquellas que son una fracción y además en el denominador tienen una raíz. ¿Qué pasa si esa raíz tiene índice par? Pues bien, primero, ¿qué condición tenemos para el dominio de una racional? El dominio de una racional nos dice que no existe una función racional cuyo denominador sea 0. O sea, aquí no puede dar 0. Y además, la condición de la radical nos dice que esto tiene que ser positivo. O sea, mayor o igual que 0. Pero si no puede ser 0 por la racional, aquí tenemos que poner que solo sea mayor que 0. ¿Lo entendéis? O sea, que el radicando solo puede ser mayor que 0. No mayor o igual. Porque si es igual a 0, no cumplimos la condición de la racional. ¿Vale? Por lo tanto, si resuelvo mi inequación, x tiene que ser mayor que menos 7 para cumplir esas condiciones. Por lo tanto, el dominio de esta función va de menos 7, que no lo incluyo porque no hay un igual, hasta el más infinito. ¿Vale? ¿Qué pasaría si la función fuera con índice impar? Por ejemplo, el 3. Hemos dicho que las de índice impar, las radicales, el dominio es todo R. ¿Vale? Pero tenemos que quitarle el 0. No vale el 0. No vale que dé 0. Perdón, no el 0. No vale que aquí salga 0. ¿Por qué? Porque si no, no cumplo la condición de la racional. En la racional no puede dar 0 abajo. Por lo tanto, sí que tengo que poner una condición. Que esto, tengo que ver dónde me da 0. Si x vale menos 3, me da 0. Por lo tanto, el dominio de esta función es todo R menos ese punto, menos el punto, menos 3. ¿Veis la diferencia? Si es índice impar, pongo una inequación mayor que 0, el radicando mayor que 0. Si es índice impar en una racional, igualo a 0 y ese valor que me sale es el que le resto a todos los reales para hallar mi dominio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.